Criada entre pentagramas, en el seno de una familia de artistas, la venezolana Elisa Vegas le dio un giro a la típica imagen de la dirección de música clásica. Un par de zapatos de goma y jeans acompañan su batuta. Con 34 años, la clarinetista dirige la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, una de las más importantes de Venezuela. Pero nunca pensé ser directora, porque todos los que me dirigían cuando tocaba el clarinete eran generalmente hombres y ya con cierta edad. Entonces yo siendo mujer, la verdad es que no pensé que eso podía ser para mí. La armonía de su orquesta se fusiona con géneros como el ska y la música tradicional venezolana. La orquesta que yo dirijo es súper arriesgada, es una orquesta de gente joven, que a nosotros nos gusta todo tipo de música, entonces aprovechamos el formato sinfónico, agregamos otros géneros y así vamos acercando a la gente. Entonces eventualmente se trata de una estrategia bonita, de ir acercando a través de la música que todos conocemos y eso va haciendo que el público, bueno, cada vez es más grande y hasta que, bueno, pues entonces luego más adelante abordar obras a lo mejor un poco más académicas o del repertorio universal. En 2020 la maestra Elisa Vegas formó parte de los 115 líderes juveniles del Foro Económico Mundial, escogidos por su conciencia de los problemas sociales y globales. Es una gran responsabilidad, creo que Venezuela en este momento está atravesando un momento muy bonito, un momento de reconstrucción y, bueno, ahorita siento que de cierta manera estamos llevando la batuta de cierto desarrollo cultural de este nuevo momento. El conjunto de músicos que lidera interpreta su repertorio, tanto en las colinas de los barrios pobres como en los grandes auditorios. Dificultades todos los días, realidades de todo tipo, de todo, de todo tipo. Al final la orquesta sinfónica termina siendo un pequeño país, donde ahí hay de todo, hay de todo y pasa de todo. Venezuela ha exportado directores egresados de su Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, un programa musical que fue reconocido con el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2008. Pero, por ahora, las partituras de Elisa Vegas se aferran a Caracas. Yo no estoy afuera por decisión, no porque no pudiera, no porque no lo he estado, sino mi decisión es estar aquí en Venezuela y de alguna manera mi compromiso ha sido ser un eslabón de algo más grande. O sea, yo siento que mi carrera de directora de orquesta no se trata tanto de mí, sino de lo que yo puedo hacer para impactar. Y con esta convicción, Elisa Vegas alza su batuta para que la sinfonía entre instrumentos de cuerda, viento y percusión no sea solo un asunto de élites. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.